¡Hola amiguitos y amiguitos! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en Dicocore Games Y hoy os traigo nuevamente algo nuevo, por decirlo de alguna manera Hoy os traigo un juego que, de verdad, no estamos acostumbrados a ver este tipo de juegos Pero estoy seguro que os va a molar, ¿vale? Es uno de estos juegos que yo categorizo como juegos absurdos Pero mezclado con un montón de puzzles y cosas que... En serio, o sea, he visto un trailer y un minigameplay de dos minutos Y me ha encantado el concepto, así que vamos allá a probarlo O sea, no sé cómo será el resto del juego, pero por lo que he visto es brutal Así que, es un juego indie, así que como todos los juegos indie Os recuerdo que apoyéis al creador, ¿vale? Os dejo el enlace abajo Y al menos si lo descargáis gratis, dejadlo un comentario abajo de apoyo De lo que sea, que seguro que vale la pena En fin, vamos para allá, ¿vale? Con un juego que se llama Rogues Like Beer O a Rogues le gusta la cerveza, no sé cómo es Pero tiene buena pinta Ya solo el menú es brutal, o sea, mirad esto Son un montón de obrecitos calvos, sin cuello Bailando alrededor de cerveza y borrachos Es increíble Empezar ¿Qué está pasando, compañero? Eh, hemos terminado toda la cerveza Oh, 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 tranquilo, amigo Vamos abajo y consigamos un nuevo barril No lo sé, tío El viejo McGrath ha llenado los sótanos con trampas mortales para proteger su cerveza Ya te sabes el dicho Los sacrificios son necesarios si quieres beber cerveza con tu mejor amigo Bueno, no he escuchado ese dicho en toda mi vida, pero sigamos Eso suena bien, vamos para allá Vale Ah, un gran botón rojo y un bloque de piedra Me pregunto qué hará en este lugar Vale, con click recogemos el objeto y nos colocamos encima No puedo dejar la piedra quieta, así que es mejor llamar a un amigo, ¿vale? Oh, por Dios Podemos llamar a nuestro compañero cervecero Vale, esto es sobre lo que van los puzzles, o sea, nos podemos triplicar, o sea, duplicar y llamar amigos y eso entre nosotros Genial, tío Vale, nuestro objetivo aquí es conseguir una cerveza, simplemente No debería ser muy complicado, ¿no? Emborracharse para estos amigos Vamos a recoger más piedras Y supongo que si llamo a mi amigo ¡Ajá! Vamos, borrachos gorditos y calvos Todos queremos conseguir cerveza Es brutal, tío Por ahora la modalidad del juego me está gustando, o sea, tenemos que ir a por cerveza, me da igual todo Oh, fuck Oh Vale Acabamos de ahogarnos, genial Qué pena que no haya sido un pozo de cerveza A ver, el juego está simple pero entretenido por ahora, ¿eh? Supongo que tendré que saltar aquí Y ahora traer a un amigo para que salte por mí, ¿verdad? Vale ¡Fuck! Es más difícil de lo que parece Bien, vamos señor Recoge el bloque y llama a un amigo Y ahora deberíamos de ser capaces de saltar Vamos, vamos, bien, bien, bien Hemos sacrificado a un amigo pero no pasa nada Hostia Vale ¿Puedo volver? No quiero estar aquí solo Ok, mi objetivo como hombre calvo, el que no se le puede ver la cara O sea, por más que le gire no puedo ver la cara Es conseguir cerveza Si soy mi amigo, ¿puedo verme? ¡Sí, compañero! ¡Hola! ¿Me puedes explicar qué coño hacemos aquí? No lo sé, pero somos hermanos gemelos Si me muero, ¿va a salir un clon de mí? Pues no tengo ni idea, pruébalo Vale, allá voy ¡Adiós, amigo! Sí, literalmente, nos clonamos Bien Supongo que aquí La lógica es llevar el tablón ahí Y, en serio Vale, vale, la acabo de cagar Ah, vale, se respawnea Perfecto O sea, que si yo salto Me quedo colgando con el tablón encima Tal cual Y ahora puedo ir al otro lado Bien, es perfecto esto, tío Los sacrificios tienen que ser hechos Como decía el juego Oh, no, he perdido el tablón Vale, hay que ir con cuidado Para colocarlo bien La música me encanta, tío Oh, se pueden ver dos cadáveres ahí abajo La gente que ha muerto por conseguir cerveza Me encanta Bien, vamos, Nico Supongo que ese botón abrirá la puerta Es de lógica, ¿no? Vale, perfecto Ahora simplemente hay que llevar el pedrolo para allá Pero claro, necesitaremos ver el tablón este también Así que vamos a traer a otro amigo ¡Sí, lo sabía! Ahora traemos a este amigo Cogemos el tablón Y nos sacrificamos ¡No, mierda! Lo he perdido Espera, ¿y ahora qué hago? Ah, vale, talón me va a salir Vale, 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 vale No, no pierdas la piedra No pierdas la piedra Ahora tengo que recoger este tablón Así Y llevarlo para este lado Así ¡Perfecto! No, 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 no No es perfecto Aquí falla algo Vale, le acabo de liar A ver, puedo... Vale, puedo recoger el tablón al menos Bien, lo hemos podido colocar Dios, he hecho un lío súper raro O sea ¿What? Ahora traemos a un amigo Que mueva el tablón Mierda Mierda Vale, 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 vale Lo vamos haciendo bien, se supone Ahora, este amigo Tiene que ir aquí Recoger el tablón Colocarlo allá Así Con un buen saltito Mierda, tío Está complicado Es más difícil de lo que parece O sea, parece súper simple Pero no Porque tienes las posibilidades Muy justas Ahora vamos con este brother Recogemos el tablón en el aire Y creamos uno nuevo Y ya está Ahora sí Vale No sabía yo que podíamos coger el tablón Mientras estábamos en el aire O sea, eso es magia negra Bien, lo siento, compañero Tienes que quedarte ahí toda tu vida Sujetando una piedra Es que es surrealista, tío Y con ese hombre ¿Qué pasa ahora? En su vida O sea, se queda ahí Y ya está Y nunca más vuelve a salir De esa plataforma Él también quería beber cerveza Este juego no tiene en cuenta nadie Adiós Nos vemos Ahora que me doy cuenta Estos hombrecitos Tienen como pinta de un huevo duro ¿Sabes? O sea, es como un huevo cocido Vale No usas explosivos cerca de esas columnas Vale Vamos a usar explosivos cerca de las columnas No Va a explotar Va a explotar el hombrecito ¿En serio? Pero Se acaba de suicidar No No, pequeño Timmy O sea Literalmente No podíamos soltar la bomba Ha muerto Entre terribles sufrimientos Bueno Vamos a utilizar un explosivo aquí Es que no puedo soltar las bombas, tío Literalmente Las tienes que tener encima Me encanta, tío Me encanta, me encanta, me encanta ¿Y qué pasa si dinamito mis cadáveres? A ver, voy a colocar esta bomba aquí No Parece ser que no sirven de nada Pues nada Me voy a llevar la bomba conmigo Y nos vamos ¿Podré pasar el nivel con la bomba? Casi Dios Mirad La cantidad de hombrecitos Que han muerto por explosión de bomba Uno Dos Tres allí al fondo Cuatro con ese de arriba Eso es una masacre, tío Pero lo importante es que el pequeño Timmy Puede llegar a por su cerveza Todo sea por la cerveza, joder Bien Se empiezan a complicar las cosas En serio, este es el mejor juego de puzzles que he jugado en toda mi vida Bien, vamos a coger el bloque de tofu Y lo vamos a colocar, yo creo que, en algún lugar Para poder subir Más o menos por aquí, ¿vale? Ahora vamos a coger a nuestro otro Timmy Vamos a coger una bomba A saltar encima de este otro cabeza de huevo Y a morir ahí arriba Ha funcionado increíble Vale, de momento solo ha muerto uno de los nuestros Tampoco es para tanto por ahora ¿Pero quieres hacerme el favor de subir bien? Bien ¿Y ahora? ¡Oh! 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 Creo que ya sé lo que tengo que hacer Esto es una competición Una escalera de Timmy's ¿Vale? Uno tiene que subir encima del otro Y encima del otro Y aquí otro Y ahora tenemos el teletro... Claro, ¿y ahora cómo subo? ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Ajá! Vale, vale, vale Sí que podía subir No hacía falta estar encima del otro Bien, vamos a subir por aquí Ahora subimos por aquí Y ahora deberíamos ser capaces de subir aquí ¡Vamos! ¡Soy maestro! ¡Soy maestro! Y solamente ha muerto un Wilson O sea, un Willy Y el otro... ¿Dónde está el otro? ¿Timmy? ¿Timmy? Yo les voy cambiando los nombres, ¿vale? No sé cómo se llaman Les llamaremos Timmy a partir de ahora Bueno, da igual Pasamos de los Timmy's Vale, vale, vale Me pregunto si esas tablas flotan Obviamente, ya sabes que van a flotar O sea, cada vez le añado una dificultad extra Y esta vez es tablas que flotan Increíble Vale, me voy a subir aquí Y este buen hombre va... Ah, no, no puedo llevármelo Eh... ¿Así? ¿Y ya está? Vale, yo creo que tengo que hacer esto ¡Ajá! Pero aún así necesito que las tablas floten Y me lleven hasta el lugar donde tengo que ir A ver, recoge la tabla ¡Oh! Cuidado, cuidado pequeño Timmy Una vez que he puesto la tabla ¿No la puedo mover? O sea, la mesa Vaya, interesante Este va a morir aquí Y este va a morir aquí ¡Ajá! ¡Lo tenemos! Está todo bajo control, chicos Nos han dado un cubo de esos demás Para despistar, digo yo Y no, no tendría sentido Bueno, pues yo de nuevo Me voy a por la cerveza Y tú, buen amigo Eh... Te quedas ahí O sea, estás sufriendo Sujetando la cosa de piedra ¡Hasta luego! Este juego es cruel ¡Ey! ¡Ya está! ¡Lo he terminado en serio! Y hemos llegado donde los barriles ¿What? Pero solo ha llegado uno No sé cómo ha bajado toda la fiesta hasta aquí Si solo ha llegado uno con vida hasta el sótano ¡Dios! ¿Pero qué es este juego? ¡Me ha encantado, tío! Se merece un follow en Twitter Se merece un follow en Twitter Os merecéis un follow Por Dios Pues nada, gente Hasta aquí este juego Rogue's Lightbeer O sea, ha sido súper corto Pero me ha molado un montón O sea A ver, es un juego que está hecho por una sola persona Y creo que estaba hecho en 72 horas o algo así No lo sé Igual me he flipado Pero me suena que sí Es un juego hecho en tan solo 72 horas Por un equipo de desarrolladores Para un concurso de un videojuego En el que la temática tenía que ser Que los sacrificios antes sean hechos O sea, sacrificar personajes Para poder avanzar en la historia y en el juego Yo he flipado con que hayan hecho este pedazo de juego en 72 horas Yo en 72 horas no puedo ni completar el diseño de un personaje No sé si me explico En fin, gente Espero que os haya gustado Ha sido un juego simple de puzzle Súper absurdo Pero a mí me ha molado, la verdad Os dejo el link abajo para descargarlo Está la descarga gratis si lo queréis probar Y bueno Espero que os haya gustado O sea Me encanta subir juegos absurdos Nos vemos en el próximo video Que paséis un buen día Una buena tarde y una buena noche Y disfrutad de este bonito juego Vale Hasta luego Chao Chau 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 Chau